Y es que en la pasada legislatura, cuando la Audiencia de Cuentas de Canarias, que vela por la legalidad del uso de los fondos públicos, elaboró un informe de fiscalización de los efectos de la COVID en los contratos de la comunidad autónoma, un informe que hacía claras y explícitas referencias a las graves irregularidades detectadas en distintos pagos que superaban la norma sin autorización del gobierno y contratando con empresas cuyo objeto social no se correspondía con lo contratado, apuntando incluso a la posible nulidad del pleno de derechos de todos esos contratos. Coalición Canaria, que lideraba la oposición junto al Partido Popular, pedimos una comisión de investigación. El Pleno del Parlamento, ese órgano de control, no solamente impidió que se leyera aquel informe, lo impidió su presidente, en aquel Parlamento, que era del Partido Socialista, y lo que es peor, de manera avergonzante, votaron en contra de la creación de aquella comisión de investigación. No cabe ninguna duda de que la máxima responsabilidad, tanto de que no se leyera el informe, como de que se votara en contra de aquella comisión, fue de quienes la tenían, de quien presidía la Cámara del Partido Socialista y del entonces presidente y hoy consejero de Política Territorial, don Ángel Víctor Torres. La enmienda de Coalición Canaria la podríamos haber aprobado, pero es que, mire, no tiene nada que ver lo que usted ha dicho con lo que venía escrito. Señoría, no entiendo a qué se refiere usted cuando dice que mi exposición no se corresponde con la enmienda porque, que yo sepa, la enmienda no tiene exposición de motivo. En cualquier caso, no debiera sorprendernos que rechacen ustedes, que se respete a la audiencia y a sus informes, porque eso fue exactamente lo que hicieron cuando el hoy ministro de Política Territorial, el ejército de Torres, presidía a la comunidad autónoma.